Que en fecha miércoles 20 de febrero, a horas 2 y 30 aproximadamente, en inmediaciones del mercado de San Antonio, se produjo el robo de dos equipos de geología del interior de una camioneta Hilux. Se obtuvo como resultado la aprehensión de dos ciudadanos, siendo los mismos Marco Antonio Zagardia Pacheco y el otro Israel Calleguara Bello. Asimismo, no solamente se logró la aprehensión de estos antisociales, sino también se logró recuperar los objetos robados. También hago mención que producto de esta investigación, como pueden ver, se ha logrado secuestrar otros objetos que están relacionados a otros hechos delictivos.